El exministro de Economía, Óscar Ortiz, se encuentra entre los investigados por el crédito del FMI durante el gobierno de Yanine Áñez. Estas son las últimas de una serie de citaciones contra exministros de Yanine Áñez, que comenzaron el 12 de marzo con la detención de la expresidenta y dos de sus colaboradores en Trinidad, y que ahora ha alcanzado a tres de sus exministros de Economía, José Luis Parada, Branco Marinkovic y Óscar Ortiz, a los que se los acusa por el daño económico producido por el crédito devuelto al Fondo Monetario Internacional. El financiamiento del FMI llegó en condiciones mucho más favorables que cualquiera de los otros financiamientos que hubiera gestionado el país. Además fue remitido inmediatamente a la Asamblea Legislativa con un proyecto de ley, y el MAS por una decisión política bloqueó la aprobación de estos recursos por los cuales no se llegaron a utilizar. En mi caso incluso sería muy forzado este proceso debido a que yo ni siquiera era ministro cuando se hizo esa operación. Ortiz señaló que hasta la fecha no ha recibido ninguna citación, pero está presto a declarar cuando lo requieran. Está claro que hay una estrategia política de amedrentamiento, de acoso, de persecución, como dijo el ministro de justicia en un lapsus, pero que refleja lo que están haciendo, armando casos. Obviamente este es un caso absolutamente sin fundamento.